En la portada, de hecho, de la cuarta, justamente, estamos hablando, dice, otra vez a la calle, acá está, otra vez a la calle, esta es la historia de Anita Alvarado. Bajón, Anita Alvarado fue desalojada por segunda vez de su casa, estamos hablando de esta casa en La Florida, el desalojo se llevó a cabo ayer durante el día. Esta es una casa que Anita Alvarado habita desde el año 1997 en La Florida y de la cual ya había sido desalojada en una ocasión, el año 2011, por ahí por el mes de noviembre del año 2011, ella ya había sido desalojada de esta casa. Anita Alvarado habla con los amigos de La Cuarta y dice, textual, ya estoy cansada, no voy a luchar más por esta casa, porque efectivamente es una lucha que lleva mucho tiempo. ¿Por qué la desalojan? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué la desalojan? ¿Qué pasó? ¿No habrá pagado el dividendo, por ejemplo? Claro. Se preguntan todo eso. ¿Gasto común del vecindario? ¿Gasto común del condominio, por ejemplo? Yo me acuerdo, me acuerdo un poco de esto. Oye, esta es una historia, Anita compró esta casa al contado. Ella pagó al contado esta casa en 1997, es cuando llega acá, pero se la compró a esta Habitacop. ¿Se acuerdan que fue bien polémico? Habitacop cuando se fue a quiebra, cuando se fue a quiebra, dentro de los activos que ellos tenían para el tema de la quiebra, estaba justamente la casa de Anita Alvarado. Porque Anita, el error, si es que podemos hablar de algún error, no fue el ordenarse con el tema del papeleo de la casa. Entonces, la casa de Anita era un activo de Habitacop, que es lo que hacen a la lista de quiebra, se la venden a otra persona. Y hoy día, legalmente... O sea, nunca estuvo en nombre de Anita... A pesar de que ella la pagó al contado, con trabajo, hubo un problema en el papeleo, que ella no se preocupó en ese momento. Y la casa hoy día figura legalmente a nombre de otra persona, a nombre de la persona que remató esa casa, básicamente. Y el año 2011, ella luchó, las escenas son tremendamente fuertes. De hecho, la cuarta trae varias fotos que estábamos viendo ahí en pantalla, de cómo ella está con todas sus cosas en la calle. Y un escenario muy similar al del año 2011, pero en el año 2011 ella decía, yo voy a luchar por esta casa. Claro, me acuerdo. Yo me acuerdo, de hecho, mi primer móvil televisivo fue justamente en este desalojo. Y no solamente es Anita la que sufre acá, era su madre que estaba en ese momento fuera de la casa. Estamos hablando de los hijos. Destaquemos que tiene nueve hijos Anita Alvarado. O sea, no anda sola, la mochila es muy pesada. Son niños guaguitos. De todas las edades. ¿Qué participación tiene la pareja de Anita, el padre de su última guagua? Esa es sin duda la gran diferencia con la que enfrenta Anita este desalojo versus el año 2011. Porque ahora está con una pareja estable, con una pareja que a todas luces se aman mucho. Y Anita, de alguna forma, puede decir, ¿sabéis qué? Yo estoy, nuevamente voy a tener que partir de cero, como muchas mujeres que a lo mejor nos están viendo. Pero tengo la fuerza de partir con otra casa. Ya esta no fue, ya no quiero seguir luchando por esta casa. Y ahí es donde entra el apoyo de la pareja, justamente, donde están viendo, y ella lo cuenta con los amigos de la cuarta, el dónde iban a pasar la noche, anoche. Claro, y con ese frío, además. Con sus mamás, ¿cierto? Llevar algunas cosas para allá. Y ahora ella decía, bueno, la primera opción es arrendar una casa. Pero tampoco me gusta tanto la idea de arrendar. Para muchos chilenos el arrendar es como botar la plata de alguna forma. Versus que lo podía estar pagando con un divino. Entonces, van a empezar a ver. Pero lo importante es que tiene todo el apoyo de Yud en esta pasada. Ahora, no tenían plan B, digamos, sabían que estaban en esta situación complicada desde el año, igual, desde el año 2011. Ya había sufrido un desalojo y no se había preparado un poco con un plan B para enfrentar una nueva situación como esta. De hecho, en el diario dice que va a acudir, se van a trasladar de momento a la casa de la mamá. La casa de la mamá donde pasó la noche. Con el marido, con el esposo, tampoco tienen como algo medianamente armado. ¿Me explico? No había plan B. Como improvisado. Lo que pasa es que el aviso de esto, Anita lo hizo público. A ver, si bien el primer desalojo fue el año 2011, después se habían arreglado un poco las cosas. Ella logró volver a su casa, estuvo en su casa. Porque ella pagó por esa casa. Ella pagó el contado. Eso es lo que da rabia, en el fondo. Ella está en todo su derecho de querer seguir pataleando por quedarse en su casa. Pero el problema es que no estaba el papeleo al día. Y es por eso que Habitacop le vende, o se remata más bien esta casa como parte de los activos de Habitacop. Se remata a otra persona. Que claro, uno dice, a ver, uno quiere mucho a Anita. Pero la otra persona también remató legalmente la casa. Y la otra persona legalmente es dueña de esta casa. ¿Cierto? Entonces uno diría, bueno, esa persona, ¿por qué no le devuelve la casa? Porque también la otra persona pagó por esa casa. Pero es que Habitacop es el problema, digamos. Habitacop es el problema, pero como ellos quebraron, en el fondo se lavan las manos de alguna forma. Esta figura legal muy compleja y que deja, hoy día, y lo estamos viendo en imágenes de la cuarta, a Anita, a sus hijos, su marido. Que gracias a Dios tiene una mejor situación. Obviamente no es un punto a favor. Los deja en la calle, básicamente. Anita ha ayudado un montón de gente en su momento. Y solamente gente farandulera, amigas como la Amparo, su amiga, Nicolás Yungue. La Anita Alvarado es de ayudar mucho a la gente. Ojalá ahora se le devuelva la mano, justamente, y existe un espacio para dejar sus cosas. Imagínate, estamos hablando de que está en la calle, pero un refugiador en la calle se echa a perder rápido. Una cama, un comedor. ¿Sabes qué? Eso es como secundario dentro de lo importante que es lo que estás diciendo. El secundario, digamos, las cosas, los enseres. Pero ¿qué pasa con los nueve? O sea, son nueve hijos que tienes que tú darle un techo, darle la seguridad y la tranquilidad. Porque también, es que no solo eso, llegas a la casa de tu mamá, tu mamá dice, pucha, puedo tener a nueve, a diez, once personas en mi casa. Quizás tampoco puede. Pero la violencia que es que saquen tus cosas de la casa. Ver la cara de esos niños diciendo qué está pasando aquí. Bueno, de hecho, Anita lo dice, los más pequeños estaban en el jardín un poco cumpliendo con sus labores de escolar, es cierto, de preescolar, es más bien dicho, y para que no vieran esta escena. Y los mayores que ya entienden un poquito esto, la estaban ayudando a sacar las cosas, porque de hecho, y la cuarta lo trae claro, es ella misma quien tiene que sacar sus cosas, un poco, dejarlas afuera, desocupar la casa. Y luego hacer el traslado a ciertos lugares, me acuerdo del año 2011, ella pasó con las cosas en la calle varios días, más de un día puso nylon, ¿cierto? Porque está bien, lo económico, los enseres, van a un segundo lugar, pero también es plata en el fondo, es inversión, hay muebles que suena súper estúpido, pero hay muebles que uno le tiene como cariño. Como que hay un afecto, porque no sé, ahí tu hijo, en el caso de las que son mamás, se cayó por primera vez, se pegó en la esquina, las quiere cuidar. Uno no le da como esa carga sentimental necesariamente, pero sin duda son artículos que representan además el esfuerzo y el producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu pega. Expuestos, son expuestos a la calle, tu vida. A uno le da raro cuando se le daña la alfombra, cuando se le rompe la pata de la silla, porque fuiste, la elegiste, la buscaste o te la regalaron. Son cosas de uno, da pena. Además como figura es súper violento ver que tus cosas están afuera. En la calle. Afuera. Para los niños, su juguete. Como gesto, ¿cachai? Su juguete, su ropa, tener que meter las cosas como a última hora en una bolsa, que estén afuera a la rápida y como vamos a andar. La semana pasada, de hecho, a Anita le llegó como esta notificación avisándole que esta semana se iba a llegar a cabo el desalojo. Y escribió a través de su Facebook y también los amigos de la Cuarta y varios medios, incluso lo mostramos. Replicaron una carta que ella escribió, una carta donde de verdad Anita decía, ¿hasta cuándo Chile? Le preguntaba Chile. O sea, yo vine a este país de verdad tratando de ayudar, he ayudado a mucha gente, pero en algún momento me acusan de trata de blanca. Lo dice ella en su carta, ¿cierto? Tuve todo un país encima mío. Me trataron de quitar mi casa en el 2011. Me quitaron la casa de esa mansión grande, ¿se acuerdan? De los asadas de la televisión de Bruja. Me van a quitar la casa ahora. Me han acusado de cuánta cosa hay, de ser mala mamá. Me cortan la luz, que también fue otra polémica. Y ella le preguntaba, ¿hasta cuándo Chile? ¿Hasta cuándo no me dejan tranquila? O sea, mi gran error, y ella se hacía como la autocrítica, fue a lo mejor contar que en algún momento yo fui prostituta. Y por eso yo tengo que ser siempre la que cargue con las malas cosas. Y acá, Anita lo dice, son cinco años y agota, son cinco años luchando por su casa. Porque no lucha no significa que crea que esto es justo. Solo me cansé, no quiero más de esto. Y dice, ya basta, quédense con la casa. Partiré otra vez de cero, trataré de sacar algo bueno de esto malo que me está pasando. Y le preguntan los amigos de la cuarta, ¿hay algo bueno en todo esto que te está pasando? Y miren lo que dice Anita, dice, en el hecho mismo no, no existe nada bueno. Pero mis hijos están sanos, y eso se lo agradeceré hoy y siempre a Dios. Sanos y juntos. Pero en todo este proceso, uno dice, claro, todos pasamos por problemas económicos, financieros, todos de repente en algún momento estamos mal asesorados, cometemos una decisión, o tenemos, tomamos, digo, una decisión imprudente en términos económicos. Ella no hace ninguna autocrítica, ninguna reflexión acerca de su responsabilidad en todas estas cosas que le han pasado. Porque que te corten la luz, bueno, ¿de qué depende? No apagaste la luz, se te olvidó, se te retrasó, o que estabas colgada de la luz. Pero claro, cuando te pasan muchas cosas, entonces de repente uno dice, algún grado de responsabilidad tendrá, así sea por omisión. Porque esto de no ordenar los papeles de la casa que compraste, también es como un descuido. Un desorden. Un desorden que a veces no tiene justificación. ¿Cómo no ordenar los papeles de una casa? Te voy a responder eso, Pedro. Antes hay un tuit, hay un tuit porque la gente estaba comunicándose a través de Inspiradas con MP, y dice, la Gonisi, ah, está Gonisi, dice, qué terrible vivir una situación así, te sientes frustrada como mujer, sobre todo ella que está madre y mujer, dice, arroba mujeres, la red, Inspiradas con MP. Y quiero destacar lo que decías tú con respecto a que esta es una lucha que no encuentra justa, pero gracias a Dios le da salud a sus hijos y eso le da tranquilidad para poder partir de cero. A diferencia de lo que le pasó justamente cuando Angie era muy pequeña, Angie Alvarado era muy pequeña, y ella tuvo que enfrentar esta enfermedad sin poder pagarla y dedicándose a lo que todos conocimos como la prostitución, que fue el caso donde ella pudo finalmente poder tener los recursos para salvar a su hija. Oye, tenemos más tuits porque nuestras amigas a través, así es, aguántate, Mike, para que nuestras amigas se comuniquen con nosotras con el hashtag El Día de Hoy, Inspiradas con MP. Katherine nos dice, qué lata, a millones de chilenos les pasa lo mismo y el mundo sigue igual. Así es, muchos chilenos que lamentablemente se encuentran en la misma situación, por deudas pierden la casa, ¿cierto? O por malas decisiones o porque el sistema lamentablemente funciona así, te dan pocas posibilidades, te ahogan, te ahogan, te ahogan, porque lo único que les interesa es que les pague, que les pague, que les pague. Situaciones de tantas madres que tienen una familia a cargo y que no les importa echarlas a la calle y que duerman donde puedan y en la situación que puedan. ¿Me responde o no? Sí, ella la autocrítica básicamente va de la mano de no haber sido ordenada en su momento con los papeles. Pero otras situaciones como el tema de la luz, Anita hasta el día de hoy ha dicho, yo no me colgué a la luz, acá son arreglos de vecinos que de repente me tienen mala y por eso en esa carta que ella sube a Facebook habla de que tal vez el gran error y por qué Chile, en palabras de ella, la está castigando es por haber reconocido una realidad de cómo ella sacó adelante a sus hijos. Toda la fuerza para Anita Alvarado, ojalá se recupere y lo importante lo decía la Antonella, tiene a sus hijos sanos, están reunidos y tiene un hombre que la está acompañando. ¿Cuántas veces ha partido de cero, Anita? Bueno, un beso gigante para ahí.